¿Qué fue ese ruido? ¿Cómo bajaste? ¿Mamá? ¿Qué te dije antes de casarnos? Prohibidos los perros. ¿Y qué es eso? Lo encontré cuando viajaba. Me dio mucha pena, lo abandonaron. ¿Y traerlo aquí? ¿No te da vergüenza? ¿Vergüenza? ¿Por qué lo haría? Conoces a mamá. Amor, pero míralo. ¡No traigas animales! Está bien, no tengas miedo. Es hora de bañarte. ¡Qué pelaje tan hermoso! Dime, ¿te gustó? ¿Ocho, ocho? A él le gusta jugar al macho. Apuesto que tira muy bien. ¡Dale! Ladra. Muy bien. Le has robado el corazón a mamá. Ahora te deja subir a la cama. Perdóname, papi se olvidó de ti. Hachico. Ven, vamos a casa. ¡Adiós! Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.